Ahora a nuestra sección El que con libros anda. Hoy nos acompaña el maestro Luis Felipe Fernández y muchas gracias por acompañarnos y aceptar la invitación. Gracias a ustedes por la invitación. Sabemos que te gusta la lectura, no sé si lo niegues o sea público que si te interesa y te gusta. Mira, déjame hacer un poquito de paréntesis. Recomendar un libro siempre es complicado y es peligroso porque uno lo recomienda de la perspectiva de uno mismo. Me parece que un libro interesante, sobre todo por estos tiempos, puede ser el de 1984 de George Orwell. Me parece que es un libro que puede leerse, se escribió hace mucho rato y que es interesante, está bien escrito, pero también creo que aporta mucho para las condiciones en las que se empieza a nadar o se empieza a nadar en esta época. Creo que sería el primer libro que pudiera yo recomendar. Pues ahí está la primera recomendación. Vamos a la segunda, la segunda recomendación. ¿Qué nos compartes? Mira, estaba, acabo de terminar un libro que se llama Música y Palabras, cartas escogidas de los grandes compositores. Es un libro pequeño, no es muy un rezo y es un libro en el cual se desglosan algunas cartas que se intercambiaban a algunos de los principales compositores como Liz, como Bach, Beethoven, pero que tiene que ver con aquellas personas que componen y que intercambian ideas y sobre todo intercambian a veces hasta enojos. ¿Y qué encuentras en este libro? Ahorita decías hasta de enojos, ¿no? Entre los mismos, entre los compositores. Sí, es interesante porque uno pensaría que a lo mejor entre ellos ni se hablaban o si se conocían pues se llevaban bien. Y más adelante lo que me sorprendió mucho fue lo que decía Beethoven alrededor de 1809 cuando la invasión de Viena. Dice, qué angustioso y salvaje vivir rodeado de tambores, cañones y miserias de todo tipo. O sea, creo que te acercas un poco más a la parte, digamos, humana de los compositores. Muy bien, pues vamos a la tercera recomendación. Quisiera recomendarles, mira, a mí me gusta mucho la poesía y también acabo de leer un libro que se llama Palinodia del Rojo. Es un libro ya bastante, creo que es del 2010, si mal no recuerdo. Este de Fernando Fernández, también es un libro pequeño. Otro que por acá también saqué es este de Piedra de Sol de Octavio Paz. Creo que también es muy, muy de los más importantes libros que he escrito, poemas que he escrito Octavio Paz. Yo recomendaría estos dos, Piedra de Sol y Palinodia del Rojo. Bueno, eh, pudiera recomendarles más, no sé, Miguel Hernández, León Felipe, Jaime Sabines. ¿Te gusta más la poesía que la novela? Ah, buena pregunta. Quizás porque, eh, no, quizás porque escribo, porque escribo poesía es quizás que me atraiga más la poesía, ¿no? Ok. Este, más que la novela. Hay, fíjate, yo creo que me acordé, hay otro que a lo mejor les interesaría, este, este se llama Luz Interior de Carlos Chimal. Este es un diálogo entre ciencia y literatura. Es más bien de divulgación. Carlos Chimal tiene varios libros de divulgación. Y también creo que para gente joven sería, es interesante. No nada más para gente joven, no, pero sí, sí es interesante. Gracias por estar con nosotros aquí en la pizarra en el que con libros anda. Muchas gracias.